Fútbol infantil en la ciudad de Cutralcó, Alianza Sacachispas, Moeve Alianza Torneo edición 29, 29 años con los certámenes de fútbol infantil Aquí viene el largo de largo, la pelota que se va a ir afuera Sale Sacachispas desde el fondo Categoría 2014-2015 Salida desde abajo La pelota que vuela hasta la mitad de cancha Allí a pura habilidad pasó como a 4, ¿no? Y le dio, pero llegó débil La pelota a la posición del orquero Sacachispas que toma la pelota, recupera Ahora vuelve, la recupera Alianza Viene aquí el corte La salida para Sacachispas Y otra vez Habilidoso jugador, chiquitito Ahora lo perdió Pero sale Alianza No, sale Sacachispas Tres cuartos de cancha Y la recupera un chiquitito Viene el despeje cuando encaraban hacia el arco Sale allí desde el fondo Alianza Viene el despeje allí El remate Son peligrosos porque Pueden colgar a los arqueros Sale Alianza Intenta salir jugando La recupera allí Le va a quedar para el derechazo No pudo Llegó el corte antes Los chiquitos Fútbol infantil En la ciudad de Cutracó Sacachispas Alianza El remate Le sacachispas Le dio de afuera Lo invocó Le sacachispas 1-0 ¡Gracias! 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 Gracias.